Hola, soy Ignacio Escribano del Departamento de Comunicación y Marketing de AvanzaFibra. En consejos anteriores hemos hablado de la nueva herramienta que ha revolucionado el mundo de la inteligencia artificial, ChatGPT. Sin embargo, muchos de vosotros queréis que abordemos un poco más cuáles son las funciones que podéis realizar con esta herramienta. Vamos a verlas. Lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier evento o concepto y la inteligencia artificial lo hará a través de los datos con los que se ha entrenado. Esto también te servirá para que te escriba artículos y resúmenes, adaptándose al tono en concreto con el que quieres que te lo escriba. Pero puedes ir más allá. Y también puedes pedirle que te haga un determinado tipo de dieta, que se ajuste a tus preferencias y a su vez que te prepare la lista de la compra para hacer esa dieta. Puede inventar poemas, chistes o canciones. En definitiva, es tu herramienta para aumentar la imaginación.